Hola, en este vídeo te explicaré cuáles son los ajustes previos a la grabación con el software Audacity. Veremos cómo asignar las entradas y salidas hardware existentes, cómo seleccionar la frecuencia de muestreo y el tamaño de muestra que utilizaremos en la digitalización de la señal de audio y el procedimiento de ajuste del nivel de entrada para grabación y del nivel de salida para la monitorización de la señal. Antes de arrancar el programa, investiguemos cuál es el hardware de entrada y de salida de que dispone nuestro ordenador. Para ello, pulsa en Preferencias del sistema el icono Sonido. En la pestaña de salida podemos seleccionar por dónde saldrá la señal de audio del ordenador. En este caso, bien por la salida de altavoces internos o de los auriculares si los tenemos conectados a la salida del Mac, o bien por unos auriculares que tengo conectados al puerto USB. Voy a seleccionar la salida por auriculares USB. De esta manera, cuando abramos ahora un programa que genere sonido, éste enviará la señal por la salida de auriculares USB. En la pestaña de entrada podemos seleccionar de dónde tomaremos la señal de audio de las distintas opciones hardware que tengamos. En mi caso, micrófono integrado, el cual no es recomendable que utilices para grabar, un micrófono USB modelo Samsung que tengo conectado a un puerto USB, o el micrófono de diadema que lleva incorporado mis auriculares conectados a otro puerto USB. Voy a seleccionar la entrada procedente del micrófono USB Samsung. En la misma ventana dispongo de un control de nivel y un medidor. Si hablo al micrófono, puedo ver si entra poca o mucha señal y ajustar correctamente el nivel de la señal de entrada. Bueno, pues ya podemos abrir el programa Audacity y empezar con nuestras grabaciones. Cuando arrancamos el programa, tenemos un gran espacio de trabajo donde se nos mostrarán herramientas de audio que estemos editando. Y en la parte superior, cuatro paneles de herramientas principales. La ventana o panel de herramientas de control, el panel de medición, el panel de herramientas de edición y el panel de mezcla. Si queremos cambiar la configuración de entradas y salidas hardware que utiliza por defecto nuestro ordenador y que hemos visto hace un momento, iremos al panel de mezcla. Una ventana desplegable nos permite seleccionar cuál será la salida de audio utilizada por la que enviamos la señal que estamos reproduciendo, así como una ventana desplegable que nos permite seleccionar cuál de las entradas hardware utilizamos como señal de entrada. Aquí también podemos ajustar el volumen de salida de la mezcla de las pistas de audio por la salida hardware determinada, altavoz o auriculares, así como el nivel de entrada de la señal procedente del hardware seleccionado, en mi caso del micrófono Samsung USB. También conviene definir la calidad de nuestra grabación antes de comenzar a realizarla. Para ello, vamos al menú Audacity Preferencias. Aparece un cuadro de diálogo con unas cuantas pestañas. Nos centraremos en las de calidad y dispositivos. En la pestaña calidad, podemos ajustar la frecuencia de muestreo y la profundidad de bit. La frecuencia de muestreo es la velocidad con la que el dispositivo hardware de entrada captura la señal de audio conectada. Obviamente, cuanto mayor sea, mejor calidad tendrá, pero también mayor espacio ocupará el archivo resultante de la grabación. Para una grabación normal de voz humana, nos valdría con 8.000 u 11.025 Hz y un solo canal mono. Si vamos a incorporar música, lo mejor es trabajar con 44.100 Hz y si grabamos audio para vídeo, seleccionaremos 48.000. Ahora selecciono 44.100 Hz. El formato de muestra o profundidad de palabra nos indica el número de bits que asignamos a cada muestra. Si nuestro ordenador tiene buena capacidad, podemos usar los 32 bits en coma flotante que aparecen por defecto. En la pestaña dispositivos, puedo asegurarme de nuevo que el dispositivo de reproducción será a través de los auriculares, que el dispositivo de grabación es la entrada de micrófono y que la grabación será monofónica. Bueno, ya tenemos todo configurado y podemos comenzar con nuestra primera grabación. Para grabar, pulso el botón rojo de las herramientas de control. La línea azul que va apareciendo representa la onda del sonido captado y cuando quiera finalizar, pulso botón de stop. La señal debe quedar encajada en la ventana sin sufrir recorte de los niveles altos y tampoco debería ser muy baja. Si el resultado no es bueno a causa del volumen, como ocurre en mi caso, probaré a subir o bajar el volumen de entrada en el panel de mezcla mientras realizo una nueva grabación. Una vez ajustado correctamente el nivel de entrada, ya puedo realizar una grabación con el nivel óptimo. Le doy a play para escuchar lo que he grabado. Y también debes tener en cuenta cuál es el volumen de tu altavoz o auriculares. Son dos cosas diferentes, lo que grabamos y lo que escuchamos. Ajusta el nivel de escucha o de altavoz o auriculares en la barra de mezcla. Bueno, pues ya sabes cómo configurar el hardware para realizar tus grabaciones con el programa Audacity. Y también cómo realizar el ajuste nivel de tus grabaciones. Muchas gracias.